¡Hola! ¿Cómo están, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos a un nuevo video de Mafia 3, continuando donde nos quedamos en el episodio anterior, en donde matamos a una banda de haitianos que se estaban pasando de lanza con mi papi adoptivo. Bueno, ese asunto ya está arreglado. Lo que me dejó desconcertado es que estos locos tenían encerrada a una pobre chica, yo creo que era haitiana también, la tenían ahí encerrada como si fuera un animal o cualquier cosa, y eso me dejó totalmente indignado. No sé si voy por el lugar correcto, creo que era por arriba. Bueno, el asunto es que ahora mismo me dirijo a la siguiente misión, y me estoy dando cuenta que la iluminación de este juego está medio loca. Bueno, ahorita voy a manejar tantito, a ver si se alcanza a distinguir, pero apenas pasas por un lugar de sombra o pasa una nube, y dense cuenta de cómo se oscurece. Ve, ahí se oscureció todo completamente, y de pronto, se quita esa nube, ve, parece como si empezara el apocalipsis o algo así, parece como si entrara el apocalipsis. Oye, creo que sí iba en la dirección correcta, de hecho, creo que sí, eh, la acabo de regar. Bueno, eso es lo que les quería enseñar. Ahora sí, nos vemos en la misión. Señores, quítense de mi vista porque tengo una misión importante que hacer. Bueno, pues ya estamos aquí prácticamente a unos cuantos metros llegando. Habla con los de seguridad, ¿ok? Entonces, supongo que me tengo que estacionar en algún lugar, ¿no? Estoy como en un espacio de parque. ¡Oh, no! Esto es como una especie de mansión. ¡Wow! Y tendrán estacionamiento público y todo. Yo creo que esto es como para estacionarse, ¿no? Aquí me estaciono. ¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonito que manejo, eh! Mira mi coche, quedó intacto prácticamente, ¿no? Un poquito abollado, pero intacto prácticamente. ¡Hola, señor de seguridad! Me dijeron que hablara con usted. ¿Hola? ¿Qué coño haces viniendo aquí? Los empleados entran por la parte de atrás. He venido a ver al señor Marcano. Soy Lincoln Clay. ¿Estás de coña? ¿Cómo está el patio? Compórtate bien ahí dentro, chico, o lo pagarás muy caro. ¿Entendido? ¿Por qué? A ver, ¿por qué me juzgas solo porque soy idioma? Ok, esta gente racista. ¡Oye, mira! Aquí está el P, los locos. Este tipo, lo recuerdo, ¿no? No es el pelos locos que le di de comer ayer en el centro comunitario o en el restaurante ese. Está bien raro. ¿Por qué no se peinaba la gente en los años 60 o qué carajos? Ese, igual podrían decir que es peinado afro, pero no. Es un afro. Es un intento de afro, más bien, porque parece que le explotó el boiler en la cabeza o algo así. ¡Hola! ¡Lincoln Clay! ¡Dios! ¡Estás tremendo! Seguro que esos putos chinos se cagaban cuando te veían venir. Ha pasado mucho tiempo, Jordi. ¡Bua! ¡Y tanto! Creo que la última vez fue aquella noche en el Friends Ward justo antes de que te fueras. ¡Aquello sí que fue una pasada! Sí, recuerdo que él y yo huimos de los polis y nadie acabó en una celda de borrachos. ¡Eh, tío! ¡Que los saqué de allí! Además, valió la pena por dar una paliza a aquellos capullos. ¿Fumas? Claro. ¡Ah, tío! Sammy me dijo que el señor Marcano quería verme. ¿El señor Marcano? ¡Mierda! Lo dices como si fuera un puto abogado. Llámale Sal. Está detrás. ¡Sal! No, no le voy a decir sal. Le voy a decir pimienta. ¿Por qué? Porque se me hincha decirle así. Y yo hago lo que quiero porque soy bien rebelde, ¿no? El sombrero de esa doña. Todo aguado. Debería haberme puesto otra cosa. Si alguno de esos panolis tiene algún problema con tu ropa, que se lo digan a mi viejo. Les dirá que le chupen la polla. Y todos escuchan. Y todos oyen. Podría odio tener que dejarlo, pero tengo una reunión. Remy, ha sido un placer. Traiga dos vasos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lincoln! ¡Qué alegría! Vito Escaleta. ¡Vámonos, eh! La persona de la que te hablé. Anda, siéntate. Ni se parece. Ya está bien, Ruco. ¡Ja, ja, ja! Estuviste en Vietnam, ¿no? Sí, señor. Esa no es su voz. Sal me ha dicho que te ganaste unas chapitas allí. Serví con buenos soldados. No habría conseguido nada sin ellos. ¿Ejército, marines? Al principio con el ejército. Luego me metí en las fuerzas especiales. ¿Fuerzas especiales? Te dije que era un tío duro. No es que vaya a salir mal, pero solo por si acaso. Maldita sea, no queremos a alguien como él. Vito, estás bien, Ruco. Y ya ni siquiera te pareces. No sé qué... Dios, ese tío es un capullo. Un tolistillo del norte. La comisión lo envió aquí desde Empire Bay hace 15 años. Lleva desde entonces dándome por saco. Bueno, te preguntarás de qué va esto. Sí, Sammy no me ha contado mucho. Dos veces al año los federales retiran dinero viejo y lo destruyen. En el transcurso de los próximos días traerán aquí ese dinero para tenerlo vigilado. ¿Y vas a atacar uno de esos envíos? No, señor. Aprovecharemos esa ocasión para entrar en su cámara. Y robaremos todo lo que no esté clavado a la pared. No creo que sean menos de seis o siete millones. Es tener muchos huevos. Es una oportunidad de las que se da una vez nada más. Vito va a adelantar mucho dinero para este golpe y nos ha conseguido la combinación de la cámara. ¿Has podido ver a Danny? No, aún no. Bueno, ya lo harás. Lo hemos fichado para esto, a él y a su viejo. Y van a necesitar tu ayuda, así que vete a verlo. Siguen en el mismo sitio. Tenemos que hablar de otra cosa. Supongo que sabrás los problemas que está teniendo Sammy. Me he ocupado de los haitianos. En cuanto se calme la cosa, el dinero volverá a fluir. ¿Ves? Así quiero las cosas. No te has quedado sentado tocándote la polla. Has visto un problema y te has ocupado del hotter. ¿De qué estás hablando, viejo? ¡Habla! ¡Habla ahora! Quiero que sepas que no pretendo faltarle al respeto cuando digo esto. Sammy es un tipo duro, pero ya no es tan joven. Creo que va tocando un cambio. Bueno, no creo que Ellis esté listo para esa... No estoy hablando de Ellis. Estoy hablando de ti. Quiero que tú dirijas el Hollow. ¿Qué? No puedo hacerlo. Bueno, si te preocupas por Sammy, tranquilo. Siempre has sido honrado conmigo y con este trabajo del que estábamos hablando, tendrán más que de sobra para retirarse. Me acogió cuando no tenía a dónde ir. Me trató como a un hijo. Lo siento, señor Marcano. No, no puedo hacerle eso. Uy, ya se enojó. Vaya mierda. Uy, ya se enojó el viejito. Te mentiría si no te dijera que estoy un poco decepcionado. No, pues sí se nota. Pero lo entiendo. Eres leal. Algo que escasea últimamente. Eso sí, soy bien especial, señor. ¿Todavía quieres que te ayude con eso de lo que hemos hablado? ¡Claro que quiero! Cuando esto acabe, habréis hecho algo más que saldar la deuda. Te lo prometo. Ok. Me parece que... Que es el golpe que salió al principio, ¿no? ¡Órale! ¡Órale! ¡Hasta en la guerra! Estos tipos son de la guerra y hasta ellos hablan bien de Lincoln. Se ve que es una proeza ese señor, ¿eh? Cualquier misión que me pongan... No, va a estar chupado esto. Chupadísimo. ¡Oh! Y volvemos otra vez a este sitio. Volvemos a este lugar. Será como una retrospección, ¿no? Era como un flashback. ¿Qué tengo que hacer? ¡Uy! Vista táctica. Usa la vista táctica. Ok, oprime este botón. A ver la vista táctica. Me parece, me parece. Yo los veo. Yo los veo... ¡Ey! ¡No van a poder! ¡No van a poder, señores! ¿No? ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? Ya me decís que de dos. ¡Ya me decís que de dos! ¡Solo queda uno! ¡Ah, no! ¿De veras? Yo también, ¿eh? Yo también creía. No sé por qué tenía esa ligera sospecha. Igual nada más es por ser bien desconfiado yo, pero... ¿Qué es que así soy? ¿La perforador? ¿De qué hablas? ¿De qué está hablando? ¿De qué caramba se está hablando este tipo? ¿Qué me voy a llevar? ¿Este carrito? ¡Hostia, Ellis! ¿Por qué habéis tardado tanto? ¡El puto taladro continúa calentándose! ¿Tú y Lincoln seguís enteros o qué? ¡Estamos bien! ¿Dónde está aquí? ¡Sí, aquí estamos! ¡Está empujando todo hacia un lado para que tengamos sitio para coger el dinero! ¡Muy bien! ¡Qué locos! Yo pensé que íbamos a sacar... Yo también me pregunté, ¿pero por dónde carajos vamos a sacar el dinero? Pues es por... Lo vamos a sacar por abajo. Por un méndigo túnel. Ya decía yo que no iban a ser tan tontos como para sacar el dinero por la puerta principal. Dos menos. Dos menos. ¡Ahí está! Con esta metralladora no voy a tener mayor problema, ¿eh? ¿Por qué no acabamos con esto de una vez? No quiero batallar con esta. Mira, muere uno. Aquí hay uno. Más. Ahí está. Ahí está. Se mueren. Ni siquiera necesito gastar tantas balas, ¿eh? He estado gastando balas a lo imbécil con esta metralladora, pero ni siquiera requiero gastar tanta munición. Ya regresó la luz. Intenta no hacernos salir. Concéntrate en lo que estás haciendo. Eh, cambiar de cobertura. Ajá, ajá. Con X, con X. Este tutorial ya me lo dieron como tres veces. ¿Qué les pasa? ¿Me creen idiota o qué? ¿Me creen que estoy estúpido o qué les pasa? ¡Ahí va! Uno menos. ¡Uy! ¡Uy! Este trae escopetita, ¿eh? Este trae escupetita. Escopetita. Trae escupetita. Este tipo me puede complicar las cosas. Lo bueno es que aquí puedo disparar sin la necesidad de asomarme. ¡Oh, no! Sí me tengo que asomar. Sí me tengo que asomar. Así que con cuidado. Vamos a hacer esto con cuidado. Ahí vas, ahí vas. Ahí vas. Creo que le alcancé a dar... En el brazo. Bien. Mientras le dé... Por lo menos en el brazo todo va a salir. Perfecto. Ahí está. Y el otro... ¿Dónde está el tipo? Ah, ya lo veo. Ya lo veo, ya lo veo. ¡Ugh! Bien. ¡Uno menos! ¿Quién más se arriba? ¿Quién más dijo yo? ¿Quién más dijo yo? Bien. Salió Ganon el señor que se asomó. Y la banca va para el imbécil que se acaba de asomar. Y ya no hay nadie aquí. Llega a la bóveda. ¿Podemos conseguirlo? Llega a la bóveda. Pues ya estoy aquí. ¿Y ahora? Esos guardias nos contarán el paso en cuanto intentemos huir. Dile a Dani que nos saque de aquí. ¡Ey! ¡Sáquenos! ¡Sáquenos! ¡Buscad alguna solución! Yo tengo algo de TNT. Lo pondré a nuestro lado de la abertura y lo detonaré. ¿Y para qué coño va a valer eso? Con suerte haré un agujero bastante grande para que todos podáis bajar. ¿Con suerte? ¿No tienes ni puta idea de lo que haces, no? Es dinamita. No puede ser muy complicado. ¡Encendida! ¡Hay que apartarse del agujero! Idiota, nos va a terminar matando a todos. ¡No, no, no, no! ¡Espérate, espérate, espérate! ¿Cómo la pones ahí? ¡Uh! ¡Uh! ¡Ok! Creo que eso funcionó. No solamente bajamos nosotros, sino que se cayó toda la bóveda completa. ¡Qué loco! Tiraron la bóveda completita al subterráneo. ¡Bien! ¡Ah! Me lastimo un poquito, pero no pasa nada. ¡Todo salió bien! ¡Ah! Me duele la columna. ¡Y el hígado! ¡Y el corazón! ¡Nani tiene la pierna atrapada! ¡Ayuda! ¡Uh! ¡Baboso! No puede ser. No sabe por qué Sal Marcano traicionó a Thomas Bourque. Pero le consiguió quitar Poin Verdun y se lo entregó a un sicario llamado Román el Carnicero Barbieri, que no tardó en partirle una pierna a Bourque. Danny Bourque participó en ello. Era un apasionado de los coches que nunca había hecho nada igual. Pero Thomas Bourque insistió. Supuso que si el robo salía bien, Sal lo perdonaría y le devolvería a Poin Verdun. ¡Ok! Hierros y Metales Bourque, 26 de febrero de 1968. ¿Esto qué? ¿Otro flashback? O sea que vamos a estar regresando al pasado, al presente, al futuro. Pasado, presente y futuro, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¿Sabía que la penetraría? ¡Sí! Dicen que no hay nada mejor que tirarse a una vietnamita. Dime si es cierto. Casanova, Clay. ¡Joder, tío! ¡Me alegro mucho de verte! Y yo, Danny. ¿Qué tal, Nicky? Quería venir, pero bueno, ya sabes cómo es el viejo... ¡Oh! ¡Ya la cagó! ¡Ya la cagó! ¡Ya la cagó! Vamos a tomar una cerveza. Esperaremos a que el viejo se tranquilice. Luego nos pondremos. Sí, se ve que anda de mal humor, el señor. Nosotros vamos a hablar de negocios como gente grande. Preparado y organizado. Las chicas estarán allí y todo lo demás, pero vamos a ir en mi coche. No podemos aparecer allí montados en ese trasto de ahí fuera. Espero que no te refieras a mi vehículo americano. Solo digo que hay mejores formas de presentarse ahí. ¿Qué cojones va a haber? Su coche es una bestia. Le metí un 358 trucado antes de irse. No es lo único que metiste. Quizá deberías contarle cómo se lo pedías a Ellis para dar una vuelta con las chicas. Tío, no me metas en esto. ¿Has bollado en mi coche? No pasa nada. Siempre usé protección. Y ya tengo un puto bastardo en mi vida. No necesito otro más. ¿Sabes qué? Lo vas a limpiar y no solo el asiento de atrás. Limpiarás hasta el último centímetro. No voy a sentarme encima de tu mierda. Eh, tú, graciosete, tú le ayudarás. Y una puta mierda. Yo no hice nada. Ya empezamos. Pues no se lo prestando. Yo te paso por andar prestando con tus ajenas. No hay tantas posibilidades de salir bien de esta como yo de ganar un puto maratón. Vale, papá, ya lo has dicho. ¿Es el papá? Dani y Ellis, usaréis la perforadora para abrir el suelo de la cámara. Georgie y tú, estaréis dentro. Tiráis el dinero abajo y salís pitando. Ese puto trasto no es fácil de mover. Necesitamos un barco para llevarlo por los canales hasta su sitio. Ellis y yo nos vamos al barco. El viejo de Georgie pagó a un guardia en la reserva para que os dé su camión. Entre eso y los uniformes nadie se fijará en nosotros. No, nadie sospechará jamás. Andando, todavía tengo que ir donde escaleta y terminar unos preparativos. Y vosotros dos, capullos, no os vais a librar de lo de mi coche. Id pensando en limpiarlo. No pienso limpiar una mierda. Lo limpias tú. Nosotros vamos a ver qué onda con Vito. Muchas cosas, pocas de ellas buenas. Empezó con el contrabando de alcohol y conocía los canales que hay bajo la ciudad. Uno de los cuales pasaba bajo la reserva federal. Usar un barco para mover el martillo hidráulico fue idea suya. Mi padre era un auténtico hijo de puta. Le culpo a él de lo sucedido más que a cualquier otro. Lo bueno es que sí lo quieres, ¿verdad? Si quieres arriesgar tu pellejo, vale. Pero no metas a tu hijo en ello. Lo bueno es que quiera a su papá, ¿no? Danny murió por su culpa. Amor familiar, jamás no poder. ¿Se murió? O sea, es el que se quedó atrapado en las piedras, ¿no? Ahorita que se derrumbó todo con el TNT. Es el pobre muchachito. Estamos todos, tenemos que irnos. Estamos todos, vamos, deprisa. Y lo tenemos que abandonar ahí. Los guardias están entrando por el agujero. Uy, no, nada que hacer. Nada que hacer. Yo no puedo disparar o sí. Estaría de lujo que pudiera disparar mientras conduzco como en GTA, pero creo que no se puede. Este túnel tiene que llevar a algún sitio. ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Ni qué? Eso es lógico. El túnel tiene que llevar a algún sitio, pero de eso a que sea una salida o un escape, pues... Yo lo dudo bastante, ¿eh? Esta historia no pinta nada bien. La historia no pinta nada bien. La historia no pinta nada bien. ¡Me están persiguiendo a todos! ¡Cállense! Dejen de estarme presionando. ¿Están viendo que yo soy el que va conduciendo? Traigo toda la presión encima. ¡Le acabo de meter un colazo con el bote! ¡Bien, señores! ¡Soy un maestro para eso, eh! Y me creerán que nunca en la vida había conducido un bote. ¡Nunca! ¡Nunca! Pero como que es algo que se tiene ya en las venas, ¿no? Es algo que ya se tiene... ¡Uy! ¡Por el otro lado! ¡Me lleva el carajo! ¡Ahí vamos, 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 vamos! ¡Sí puedo, sí puedo! ¡Sí puedo! Como que se medio atoró, pero sí puedo. ¡Está atorado esto! ¡Uh! ¡No, no, no! ¡Quítate de ahí antes de que explote esta cochinada! ¡No me digas que le... ¡Pero qué le pasa al bote! ¡Se está atorando! ¡Demasiado! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ya lo saqué! ¡Ya lo saqué de lugar! ¡Lo único malo! ¡El lado malo, señores, es que nuestro bote está a punto de reventar! ¡Así que se los tienen que echar! ¡Sí o sí! ¡Ya! ¡Es urgente! ¡Ves! ¡Está sacando chispas del motor! ¡Esta cosa está sacando chispas del motor! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Wow! ¡Y problema solucionado, ¿no? ¡Ah, no se murió! ¡Allí está! Yo pensé que lo habían abandonado ahí bajo la piedra, pero... ¿Estáis todos bien? ¿Ahí está? Ha sido lo más loco que he visto nunca. Pero no tenemos dinero. ¿Qué coño vamos a hacer ahora? No tenemos dinero. La única opción es subir. ¿Estás de broma? Habrá polis por todas partes. Bueno, con suerte estarán liados con el Mardi Gras, si no se fijarán. ¡Vamos! ¿Pero y el dinero? ¿Dónde está el dinero? Es lo que yo quiero saber. ¿O acaso el dinero está en la maleta? A lo mejor me quedaron en la maleta. Bien que te gusta. No te quejes, ve. Le encanta. No, hombre. Disfruta que un negro le vaya... Que le vaya picando la cual a un negro, ¿no? ¡Lo disfruta! ¡Mucho! ¡Mucho! ¿Quién está ahí? Ah, ahí es él. Venga, ya te tenemos. Sí, traen dos maletines. No, tres, cuatro maletines. Ahí deben de tener el dinero. ¿Puedes andar? Sé que alguien me eche una mano. Puedo manejarme. Mira, va a ser más fácil si cargo contigo. Espera, ven aquí. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Estoy bien fuertote, ¿no? Si preguntas, decimos que está borracho. ¡Coger el dinero! ¡Ay, sí! ¡Vamos! Decimos que está borracho y con una pierna sangrando, ¿no? Como si alguien le fuera a creer. Sí, está borracho, pero se tropezó un poquito. Entonces le está saliendo sangre de la pierna. Pero está borracho. Nada más. Eso es todo. Tápenle la pierna con algo porque si no... ¡Nadie se los va a creer nunca en la vida! ¡Oh! Me lo voy a llevar yo cargando así, nomás. Jesús es tu amigo. Ok. Ok. ¡Ah, mira! Un festival. ¿De qué? ¿Festival del orgullo gay? No. Fiesta de disfraces. ¡Hola, guapa! ¿Quieres pasar un buen rato? Esta es una fiesta de disfraces. Vestidos de payasito. ¡Joder, madre! De florecitas. No cierras la boca a las que nos arresten. Payasitos y florecitos. ¡Oh! Este tiene mi índiga cabeza de tiranosaurio, loco. Sí. Esto es una fiesta de disfraces. No me queda la menor duda. ¡Hola! Ahí hay un policía. Hay un policía y no nos se dio cuenta. ¿Quién sabe por qué van persiguiendo al tipo? Seguramente porque va en calzones. Tal vez eso tenga algo que ver con el hecho de que lo vayan persiguiendo. Tío, deja el teléfono. Ahora. No consentiré que me trate de esa forma. No te metas conmigo, ¿eh? ¿Qué? ¿Quieres un...? ¿Quieres problemas? Traigo un borracho y no dudaré en usarlo. Llama a Sammy. ¿Yo? ¡Ja! O sea, yo voy cargando al borracho. Y aparte, tengo que llamarle yo. Por favor. ¡Por favor! Siempre tengo que hacer todo. Estamos metidos en un lío y necesitamos ayuda. ¿Dónde estáis? Al lado de la ruta del desfile. Danny está herido. No puedo enviar un coche porque las carreteras están cortadas. Escucha. Detrás del cementerio hay unas vías de tren. ¿Podrías llegar hasta ahí? Sí. Ahí os esperará un coche. Y Lincoln. Tened cuidado, ¿oyes? Tú y los dos. Lo tendremos. Muy bien. Ve al auto de fuga. Está cerquita, 35 metros. Bueno, 35 metros caminando. 34. Ya avanzamos uno, como si nada. Estará en el molle de carga del supermercado. Viste, tiene una cabeza de Calígula. ¡Vamos! Hola, Calígula. Que cuenta la vida, ¿eh? Puro goces y se nota, ¿eh? Se nota. No entiendo la cabeza de Calígula y que esté vestido de payaso. Pero bueno, tal vez ellos sí le... Ah, esto es un desfile. Es como una especie de carnaval sin sentido. ¿Dónde vas? En el que todos se visten de payasitos y de flores. Y luego a las que van vestidas de florecitas se las empiezan a polinizar. No sé. Creo que ya estamos en el sitio. Oh, no, no. Teníamos que entrar a este bar. No, no tenemos toda la información. Pero al parecer han robado en la Reserva Federal, en el centro de New Bordeaux. No, no es cierto. No, no es cierto. No le hagan caso a los de las noticias. Son bien mentirosos. No, si no los conociera. Son mentirosos. Joder, ¿me estás oyendo? Salimos a las noticias. Cállate. Cállate, imbécil. Es tu filo ese. Mira, mira, mira. Hola, señores policías. Me robé el banco. Y llevo un herido. Gracias por hacerme caso, ¿eh? Híjole. La policía aquí ya me está viendo, pero... Creo que no están sospechando. O sea, de que me ven... ¡Está pateando a alguien! La policía ya se está pateando a alguien. ¿Quién sabe por qué? Estos carnavales. Pero se ve que a esta gente le gusta sufrir, ¿no? Hicieron su carnaval sabiendo que se iban a poner hasta las chanclas. Y que iban a terminar siendo pateados por la policía. Y aún así lo hicieron. Híjoles. ¿Cómo me cachan? ¿Cómo me vamos a hacer? Feliz. Hoy materos por todas partes. Feliz, cálmate. Todo va a salir bien. Vale, chicos. Agarrad a Dani. Tranquilos. Ustedes tranquilos. Y de al coche. Yo me ocupo. Los entreteneré. Ni de coña, tío. Está bien. No estarás solo. Ándale. Me van a dar una cusca. Amén. Bien. Vamos. Jesús es amigo de todos. Amén. Eso es todo lo que van a hacer. Entonces, ¿yo me los voy a reventar? ¿Para despejar el área o qué? ¿Eso es lo que pretenden que yo haga? ¡Uf! ¡Eh! ¡Por aquí! ¡Ah! ¿Nada más hacía la brava? Oye, ese Lincoln tiene que estar bien loco para hacer eso, ¿eh? Pero, ¿qué pelotas debe tener para haber hecho eso? Zonas rojas de la policía. Estás en una zona roja de la policía. Los policías dispararán primero y preguntarán después. Ok. Gracias por la información. Persecución policial. Para despistar a la policía, abandona la zona activa parpadeante. Escóndete. Bien. Eso... Eso es normal, ¿no? Uno en la cabeza. Otro en la cabeza. No. 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 Ya. Ya se murió, ¿no? Ya. Ahora sí. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Lo tengo que reventar. ¡Ah, carajo! ¡Ah! ¡Mi espalda! ¿Pero qué carambas? ¿Este mono de dónde salió? Ni siquiera me di cuenta que había un mono detrás de mí. Se tarda demasiado... Ok, ya está. Se tarda mucho en cargar esta cosa. Una infinidad. Me recuerda... ¡Ah, ok! Es por este lado. Oh, por fin. Oh, es que yo no me había fijado que me habían puesto que tenía que dirigirme hacia este sitio. Entonces no se trata de matar a la policía. Se trata de echarse... De echarse a correr, ¿no? ¡Uy! Entonces no es por aquí. No es por aquí, Lincoln. No es por aquí para nada. ¡Uf! Pero no hay otro sitio. Si no hay otro sitio... No. Sí que puedo irme por acá. Pero... ¡Ah! Aquí hay otro caminito. Policías, ¿no hay? Yo pensé que tenía que quedarme a matar policías, pero... Al parecer no. Solamente se trata de... De evadir a la policía. De hecho, podría tener guardada el arma, pero por si las moscas vamos a sacarla. No vaya a ser que se ofrezca, ¿no? No vaya a ser que se ofrezca. Y yo... Desarmado. A ver. Creo que hay un policía aquí atrás. Y lo voy a agarrar infraganti. ¡Guáchense! ¡Guáchense! ¡Hop! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Nadie te vio! ¡Nadie te vio, mijo! Lo siento. Lo siento. Te dejaron abajo tus demás colegas policías. Nadie por acá. Bien. Ya estoy. Zonas azules de policía. Dejaste de llamar la atención y estás a punto... Estás en una zona azul. En la policía puedes verla. En el minimapa para salir de la zona azul de la policía. Usa el sigilo y evita la tensión policial. Ok. Entonces aquí sí guardo mi arma, ¿no? Aquí sí guardo mi arma. Y ya no va a pasar nada. Supongo yo que ya no va a pasar nada. Híjole, hay dos policías ahí. ¿Ya salí de la zona azul? Si ya salí de la zona azul, no deberían poder reconocerme. Pues ya no estoy en la zona azul. ¡Ay! Sí que me reconocieron. Yo pensé que ya no me reconocían. Pero qué carajos. Yo creí que saliendo de la zona azul ya podía irme fácil. A ver. A ver. Sube. Sube. Eso es. Ya llegué al coche. Ya llegué al coche. Vámonos de aquí. Por lo menos llegué al coche. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Prende cochinada! ¿Ok? Ahora sí es el momento de la persecución en vehículo. Esto es lo que yo estaba esperando. Tal vez a pie. ¡Uf! Tal vez a pie no pueda. Pero a lo mejor. ¡A lo mejor! En coche sí que voy a poder. ¡Vienen todos detrás! ¡Vienen todos detrás! Uno me quiere cerrar el paso allá adelante. No se le va a hacer. No se le va... ¡Ay! No puede ser posible que haya quedado atorado en este méndigo. ¡Poste! No me está disparando la policía. Creí que me estarían disparando desde su vehículo. Pero bueno, hasta ahorita no me han metido ningún disparo. Y creo que eso me conviene. Pero si dejo de chocar, todo va a salir bien. Solo tengo que dejar de chocar y todo va a salir excelente, ¿no? Bien, creo que ya estoy a punto de perderlos. Creo que si sigo por esta ruta, ya los voy a perder. Por fin se quedaron atorados en un sitio porque mi carro no es más rápido que el de ellos. Así que acelerándole no los iba a perder. Tenía que hacer que en algún punto chocaran. Pues sí, como traes un maletín lleno de dinero, ¿no? Sí, sí, tío, se acabó. ¡Sabía que lo conseguiríamos! ¡Lo sabía! ¡Joder, somos ricos! ¡Somos multimillonarios! Bueno, de hecho, no. Porque el dinero no es nuestro. El dinero... Bien contentos, ¿no? Yo también estaría bien contento si tuviera millones de dólares en una maleta. ¿Ahora para dónde? ¿Ya? Ah, ok. Ya se terminó la misión. ¡Uf! Lo difícil fue perder a la policía en coche. Fue demasiado tiempo lo que me pasé dando vueltas hasta que se quedaron atorados. Mucho tiempo. ¿Cuánto es? Un poco más de dos millones. ¡Por cabeza! ¡Por cabeza! ¡Santa madre de Dios! Cuando todo esté acabado, llamaré a un tipo que conozco y le diré que traiga a tres putas. Muchacho, ninguna puta va a pisar el suelo de esta casa. ¿Seguro? ¿Por qué dos de ellas son para ti? Seré el amo con mi nuevo thrifter. Estaría bien. Mira, toda mi vida siempre he tenido a alguien por encima de mí... ...diciendo dónde podía ir. ¿Qué podía hacer? ¿Con quién podían verme? Pero esto... ...lo que habéis hecho hoy... ...esto... ...lo cambia todo. A ver, pero yo no entiendo una cosa. ¿Qué el dinero no era del otro tipo? Es libertad. Libertad real. No volverá a haber nadie por encima de mí. Ni de nosotros. Pachis, ellos también dijeron eso, pero no se los pusieron en el doblaje. Míralos nomás, ¿eh? ¡Qué contentos! Casi. ¿Puedes servir otro par más? La leche. Será un placer. Giorgi me ha contado que la cosa casi se jodió. Y que Lincoln salvó el culo. Deberías estar orgulloso de él. Estoy sal. Más de lo que crees. Joder. Sí que sabéis hacer licor, ¿eh? Oye, tengo alguien ahí fuera. Es muy fuerte para los blancos. ¿Se lleva a mi parte? Para nada. Ponme un poco de eso. Prueba este whisky. Te saldrá pelo en el pecho. ¿Cuál es el que me llevo? Llévate el del fondo. Es tu parte. Más de lo que te debo. Y he añadido un poco más por las molestias. No lo habría conseguido sin ti, Sammy. Me habéis dado una alegría. Ajá, ajá. No me des tanto cariño. Ponnos algo especial. Tenemos que celebrarlo. No hace falta que me lo repitas. Llénamela. Vamos allá, chicos. ¿Sabes, Lincoln? Seguramente seas el cabronazo más duro que he visto nunca. No debiste decirme que no. ¿What? ¿What? ¿Pero qué carajo? ¿Pero qué caramba se está pasando? No puede ser posible, ¿eh? No puedo creerme esto. No puedo creerme esto que está pasando. Putos negratas de mierda. Pilla la bolsa y vámonos. Esto no me lo esperaba. Esto no me lo esperaba. Cuando llegué donde Sammy. ¿Pero qué carajo? El bar estaba ardiendo. Aún no sé qué me llevó allí aquella noche. No puede ser. El azar. La providencia. ¿O otra cosa? No puede ser. Oye, pero si me dispararon en la cabeza. ¿Cómo sobreviví? ¿Cómo carajo sobreviví? Ese era Sammy, ¿no? Todo. Todo valió. Uf. Estos tipos, vean. Yo sobreviví. Y ese fue el peor error que pudieron haber cometido. O sea, el error no fue traicionarnos. El error fue no haberse percatado de que yo seguía vivo. Ah, sí. ¿Conoce a este individuo? Claro. Es Sal Marcano. ¿Y qué me dice de este hombre? Es el mierda del hermano de Sal, Lou. Mire. Saltémonos estos numeritos. ¿Qué quieres saber? ¿Ayudó a Lincoln Clay a asesinar a Sal Marcano y a todos los miembros clave de su familia mafiosa? Joder, sí lo hice. Y lo dice bien orgulloso, ¿no? De obvio. Obvio, sí lo hice. A mucha honra y me siento bien orgulloso de haberlo hecho. ¿Cómo sobrevivió? Le dispararon en la cabeza. ¿Cómo sobrevivió si le dispararon en la cabeza? Hasta el cura se queda así como de... ¿Pero cómo carajos sobrevivió un balazo en la cabeza? ¿Acaso me pusieron una placa en el cerebro o qué carambas? ¿O era una bala de mentiras? Debo tener el cráneo demasiado duro como para haber sobrevivido a eso, ¿no creen? Pero muy, muy duro que debo haber tenido el cráneo. ¿Este loco se puso a matarlos a todos por mí? ¿O qué pasó? Ya. Ya puedo yo solito. Estoy recuperado. Vais a matar a esos hombres, ¿no? Ese es el plan, padre. Vaya que es el plan. Lo que os proponéis es peligroso. Mire, padrecito, usted no se me trae. Usted no entiende, padrecito. Usted no entiende, la verdad. Vaya a ser de mi casa. Gracias por cuidarme, pero vayas a ser de mi casa. Pero hagas lo que hagas. No vas a recuperarlos. Haré mi mejor esfuerzo. No se trata de recuperarlos. Ni de seguir la ley de la calle. Quiero que ese cabrón sepa lo que es perderlo todo. Que vea cómo se lo voy quitando. Exacto. El camino es solo de ida. Y cuando lo empieces, ya no habrá vuelta atrás. ¡Me vale! La venganza está antes. Voy donde está mía por mis cosas. ¿Estás listo? Te espero en el coche. Así se habla. Así se habla, amigo mío. ¿Quién dijo que en esos tiempos de los años 60, los blancos y los negros no se llevaban bien? Sí, había excepciones. No en el mundo real. O por lo menos en aquel entonces. Uy, uy, uy. Yo lo sé. Se siente decepcionado el cura, pero... ¡Ni modo! Le mataron a su papá adoptivo. Le mataron a alguien que era como su hermano. Mataron a toda su familia prácticamente en una sola noche. Pero yo sigo preguntándome una sola cosa. ¿Cómo carambas sobrevivió Lincoln a un disparo a la cabeza? No debería haber podido sobrevivir a eso. Y ahora me pregunto por qué carajos se está escuchando una música si yo le quité el volumen de la música. Ok. Ya pude quitar la música. Pero esta fregadera no... ¡Prende! A ver. Voy a meterme otra vez a ver si ya prende. No, no prende. Ahí está, ya prendió. Ok, bueno. Pues hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó no se olviden de dejar su like. Dejen su comentario. Compartan los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Me despido y nos vemos la próxima. ¡Ciao! ¿Por qué carajos no quería prender este triste carro? Ok, para la próxima ya se te sales. Entras. Y ya funciona. Como una computadora.